Bendiciones hermanos, en Salmo 105, versículo 4, las santas escrituras dicen, Buscat a Jehová, buscat al Señor, y su poder, buscat siempre su rostro. Eso es un mandamiento de Dios, buscat al Señor, número uno. Buscat su poder, buscat siempre su rostro. Su rostro es Jesucristo. Jesucristo es el rostro de Dios, porque Él nos ha enseñado y mostrado el Padre. Pero, también, podemos ver que el rostro de Dios es su presencia revelada. Su presencia manifestada es el rostro de Dios. Buscat al Señor, buscat su persona. Es número uno. Buscat el reino de Dios, ¿qué significa? Buscat el Rey. El Rey representa el reino. Entonces, tenemos que buscar una persona que es más importante que todos. Buscat al Señor y su poder. No podemos buscar el poder de Dios si no buscamos Dios, porque el poder de Dios es una parte de Dios. Es, Él es propietario de su poder. Entonces, no podemos separar el poder de Dios, de Dios. Tenemos que buscar el Dios y su poder, su rostro, su presencia, siempre. No es difícil, tenemos que buscar el Señor y su presencia, tenemos que buscar su poder. Eso es lo más importante para nosotros. ¡Aleluya! Y también en Salmo 27, versículo 4, David dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él ha dicho, solo una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré. Una cosa. No muchas cosas como Marta. Marta se ha disturbado con muchas cosas, pero el Señor dice, María ha escogido la buena parte. Solo una cosa es necesaria. Y aquí David dice, Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué significa la casa de Jehová? Eso es un lugar donde Jehová habita. Donde Jehová vive. Entonces, eso es la presencia de Dios. Eso tiene que ser la iglesia. Pero, lo más importante es un lugar donde está la presencia de Dios. Entonces, David ha dicho que solo una cosa ha demandado y buscado, y eso es, que está, esté, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice él. No solo un tiempo y otro, pero continualmente que habita y vive en la presencia de Dios. Eso es muy fuerte. No solamente aquí, en la tierra, pero después, en el cielo, por siempre, como Enoch, ha vivido y caminado con Dios todos los días de su vida. Gloria a Dios. Una cosa he demandado a Jehová, al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Hermosura de Jehová. ¿Para qué podemos ver su hermosura? No podemos ver a Jehová. No podemos recibir una revelación de Jehová. Si estamos lejos, tenemos que acercarse a Dios. Y entonces, Él se acercará a nosotros, y entonces podemos recibir una revelación de Dios. Si queremos que Dios nos da una revelación para sí mismo, tenemos que también revelar nuestro corazón antes de Jehová. Confesar nuestra fe, confesar nuestra fe, confesar nuestro amor, y confesar nuestros pecados y culpas. ¿Para qué podemos recibir revelación de su hermosura? Y para inquirir en su templo. Entonces, eso es lo más maravilloso. Eso lo dice Jesús, eso lo dice David, eso es lo más grande, que buscamos a Dios, nuestro Padre, que buscamos a Su presencia, Su poder, y estaremos todos los días de nuestra vida junto con Él en Su presencia, aquí en la tierra y para siempre. Gloria a Dios, que Dios les bendiga.